Estamos en un operativo de oficio articulado con la Dirección de Justicia y Vigilancia del municipio de Guayaquil a los establecimientos que prestan servicios o venden insumos relacionados con la fauna urbana del Cantón. En este caso hemos encontrado algunos establecimientos que prestan servicios de atención veterinaria donde se han encontrado medicamentos caducados inclusive desde el año 2021. En estos establecimientos hemos aplicado la ordenanza respecto a la utilización de insumos que perjudiquen o dañan obviamente la salud de los animales y se ha procedido al retiro de estos medicamentos para la clausura sumado a la revisión de los permisos respectivos. La recomendación principal es obviamente regularizarse, mantener al día los permisos y sobre todo no mantener ni exhibidos ni en uso medicamentos caducados por las evidentes consecuencias que eso puede tener con los animales. Son controles periódicos, son controles aleatorios, esta no es la primera vez que lo vamos a hacer y por supuesto también articulación con los demás ente rectores del caso. Son controles periódicos, 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 son controles perió